Menor. No, pues cuando yo iba al baño, él me seguía a mí detrás. ¿Y tú le habías contado a alguien? No. ¿Por qué no lo contabas? Porque él me dijo que no le digas a nadie porque si no tu mamá te iba a pegar. Tiene ocho años y hace cinco días no asiste al colegio. Tiene temor y vergüenza de encontrarse con quien fue su profesor. Valeriano César Mijael Chira. Este hombre educa niños y según denuncias de padres de familia, abusa de ellos sexualmente. Bueno, este profesor lo ha estado tocando a mi hijo dentro del colegio, en el baño del colegio. Lo ha estado tocando, lo ha estado tocando indebidamente. Jennifer se enteró de los tocamientos indebidos que recibía el mayor de sus hijos. Puso la denuncia en la comisaría Santa Elizabeth y se enteró que no era la única. Me encontré con un papá, pero me dijo que íbamos a ir a la UGEL a poner la denuncia. Pero total que me sale llamando que él no va a aceptar nada por el interés de su hijo. Este profesor, que tiene cuatro denuncias por actos contra el pudor, estuvo preso cuatro años en la provincia de Guaitará, en Huancabelica, por violación a un menor en la institución educativa 22023. El señor Valeriano Misagel no trabaja en el sector porque fue separado como consecuencia del delito contra la libertad sexual cometido en agravio de un estudiante. En la página del Ministerio de Educación aparece que esta persona ha sido separada precisamente por ese motivo. Pese a sus antecedentes, logró trabajar en el colegio CiberUni, donde estudió Ricardo. Luego de las denuncias, fue retirado. Algunas madres del plantel cuentan que también era violento. Ella comentó, le contó a su papá, a mí no me lo contó, a su papá le dijo que le había tocado su parte íntima, ¿no? Y que ella no había hablado porque ella tenía temor, miedo, incluso que el profesor le pegaba con la regla en la mano, ¿no? El caso se encuentra en proceso de investigación en la segunda fiscalía de San Juan del Urigancho. Mientras tanto, el paradero del profesor es incierto. Gracias. 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 Gracias.